¡Suscríbete al canal! Hoy toca un poquito de carrera y a la vuelta serie encuesta. Haremos un par de series 100 metros, más o menos, encuesta. Matizado, es lo que más me gusta. Corred. ¡Suscríbete al canal! 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 por detrás que tu entrenador sea capaz de sentarse delante tuya como le pasó a él conmigo y decirme mira flor yo sé que hemos llegado hasta aquí que has tenido que bajar un montón de peso que pero esto es lo que hay sigue obviamente en el momento dice pero cuando lo piensa fríamente y eso lo agradezco y yo se lo dije a él le digo mira yo confío en ti prefiero prepararnos mejor y cuando tú digas ahora será el momento hablando de peso en qué peso vas a pelear 60 kilos como como ha llevado esa transición porque yo entiendo que a 60 kilos no está siempre entonces cómo ha llevado ese digamos ese secado y se ha llegado para llegar a 60 kilos como ha sido digamos esa bajada de peso pues dura la primera el primer corte que tuve en diciembre la verdad es que me costó bastante más que este porque yo venía bueno tengo un niño de dos añitos y venía de obviamente de una maternidad que obviamente por más que yo siempre como te comento estado ligada al mundo del deporte siempre cuido mucho mi alimentación